Todos tienen que rendir cuentas y sin hacer ningún pacto, ningún acuerdo, no caer en contubernio. Por eso no tienen nuestros adversarios, opositores, autoridad política, porque no actuaron con moralidad y ahora están enfrentando las consecuencias. Entonces, no podemos hacer ningún acuerdo y tiene mucho que ver también con la estrategia. ¿Por qué? Dicen, ¿no va a cambiar la estrategia? Claro que no. ¿Y por qué no la voy a cambiar? Primero, porque estoy convencido, absolutamente convencido, de que la paz es fruto de la justicia. Estoy absolutamente convencido de que el ser humano no es malo por naturaleza, porque algunos así creen. Yo sostengo de que todos los seres humanos somos buenos y son las circunstancias los que llevan algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Yo creo en el ser humano, creo en la bondad de la gente.